En la Corte de Apelaciones de Coyhaique se está realizando la exposición Fragmentos, oportunidad donde cuatro artistas emergentes de Aysén, junto a Ramiro Bamonde, exponen trabajos de retratos, de esculturas de madera, pinturas al óleo, dibujos con grafito y trazos sobre tela y maderas envejecidas. Esta exposición se inicia con las palabras de la ministra Alicia Araneda, presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. En primer lugar quiero darle la bienvenida a todos los expositores, muy bienvenido, muy agradecido por habernos elegido nosotros. No nos dé la gracia a nosotros, nosotros le damos la gracia a ustedes. Ojalá tuviéramos todos los días con exposiciones, con arte, con música. Y la idea nuestra es seguir con lo que hemos hecho todos los años. Ya es una costumbre que los tribunales, especialmente la Corte de Apelaciones, abren las puertas de par en par para que vengan todos los gestores culturales en todas las manifestaciones, tienen su lugar aquí para que el público, toda la comunidad tenga acceso a sus trabajos. Es una posición que ha tomado la Corte Suprema y que nosotros hemos seguido de abrir las puertas de nuestros tribunales que antes eran inaccesibles, ¿cierto? Ahora no, ahora son públicos. Todos pueden entrar. La gente no se atreve a entrar a la Corte porque veía un edificio tan imponente, pero en realidad todos pueden entrar a compartir, a mirar, a conocer. Y darles la bienvenida y el agradecimiento y dejar invitados a todos los demás, a todos los que seguramente acá en la región hay muchos, tienen las puertas abiertas. Así que ojalá que este mensaje llegue a través de ustedes, seguramente va a llegar a todos los gestores culturales en todas las manifestaciones que tienen las puertas de la Corte de Apelación, este hall maravilloso, esta interlación es maravillosa que tenemos nosotros a disposición de todos los artistas de la región. Así que muchas gracias a ustedes, los felicito, muy bonito su trabajo, muy emotivo y gracias por elegirnos a nosotros. Los artistas participantes de esta exposición, Ramiro Bamondes, Pedro Borges, Patricia Moya y Agustín Gutiérrez, Jimena Israel, todos de la región, muestran su trabajo en forma individual, con técnicas que invitan a ver dichas obras. Ramiro Bamondes, artista camiseteado, nos señala. Agradecer a este espacio, la verdad de las cosas que esta es la quinta vez, ya que tengo una muestra, en este caso colectiva, precisamente en la Corte de Apelaciones, creo que es bueno sumar, sumar lugares para poder exponer. Yo creo que esto se va a seguir sumando, se van a seguir sumando artistas y historias culturales, porque faltan espacio. A pesar de que tenemos algunos lugares específicos, digamos, para poder mostrar arte, creo que nunca está de más. Por lo tanto, un poquito de esa es la invitación, a seguir sumando gente que quiera mostrar su trabajo, en este caso específico con los cuatro artistas que están partiendo en esto también, es la tercera vez que hacemos esta muestra, pero la diferencia es que en esta exposición en particular hay más trabajos de ellos que míos. Y eso es bueno, porque en el fondo se trata de sumar gente que quiera mostrar su visión particular de las cosas. En tanto, Jimena Israel y Patricia Moya invitan a ver la exposición a los jóvenes. Queremos invitar a los jóvenes a que se acerquen a esta exposición, para nosotros es muy importante mostrar este trabajo, hay horas de sueño y es muy importante. Así que nada, es muy importante que nos hayan dado este espacio, yo por eso lo agradezco, porque no hay muchos lugares en esta región. Estoy súper contenta, agradecer también la bondad de Ramiro, de invitarnos a nosotros a participar, a la Corte también, y poder mostrar nuestros trabajos, nada más. Pero también invitar a la gente a que venga, a los niños sobre todo, para que vean este trabajo, se motiven y vengan. El horario al público para visitar esta exposición es desde las 8 de la mañana a 17 horas y los sábados desde 9 a 12 horas hasta el lunes 23 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!